alabia este ya trajo las orejas me diga ala si yo siento que aquí hacen estable la frente la frente ahorita y con que te estas comiendo este tío? yo por una vez mmm aqui no esta haciendo lo mismo tu no te hace como que es planale no le eches eso si pero si es planale no va a salir no va a salir hola vale nos esta acomodando ah no mi pianta la olla la olla o mi como es mi oreja? no 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 saludo saludo para mis amigos canal de youtube suscríbete dale un me gusta comenta saludo saludo casi llegamos tamales chapines por acá desde el rancho una receta muy poderosa se me hace agua la boca cuando yo pienso en esos tamales siempre siempre que llega la navidad pero antes que llegue la navidad se me antojan los tamales un cumpleaños o antes no eso es lo mejor no esta mi hermana milca mi hermana valentina esta mi hermana valentina es que todo el mundo me conoce hermana valentina un recuerdo super doña juanita ahi esta doña juanita un ambiente navideño por acá estamos super encantados de la vida porque tenemos para contarlo todavía 2020 un año super encantado porque a pesar de todo lo que ha pasado la pasamos bien tenemos al pastor marvin gómez desde west palm beach florida salud especiales síguenos en youtube también en facebook como se llama la iglesia casa de jesús en west palm beach cuando nos quieran visitar ahí estamos bueno ahí están ellos yo estoy por kentucky pero ahí estamos en la ciudad de west palm beach iglesia casa de jesús bien señores cuídense mucho y hasta una próxima feliz navidad próspero año nuevo 2021 nos esperan muchas cosas grandes poderosas y nuevas que es lo que más nos gusta a nosotros estrenar lo nuevo estrenar lo nuevo carro nuevo casa nueva ropa nueva billetes nuevos los franklin los viejos verdes dijo alguien por ahí y el deseo para mí para que a usted le vaya de lo mejor el 2021 es que los los viejos verdes lo acompañan en su billetera siempre verdad doña vale si señor pero hoy es porque si te tienes que esforzar para que lleguen también los muñecos verdes ahí a tu bolsillo sonríe sonríele a la vida hasta una próxima hasta una próxima bye bye